vayas gamer suscríbete ahora qué loco y está la vieja haciendo ejercicio nombre pero doña usted cree que tiene 20 años señora mire la ella no puede ni llegar a los pies ahí venga le dice que vamos a hacer con esta mujer bueno vamos a cumplir con el día de hoy y ay dios mío pero mira que gente fea y fea pero tú si eres fea amiguita amiguita usted fea el día le voy a decir pero mire esa tipa que fea el diablo que es fea que esa tipa bueno señoras vamos a ver qué nos toca hoy en el episodio de hoy gracias por el apoyo por el vídeo de ayer que tuvimos muchas visitas ya le compartan el canal y qué pasó tacita a este quieto desgraciado que tú te crees gente está hablando con la parra de esta ciudad y cero bochinche y ese esquinero que está ahí en el barrio tengo que arreglar este barrio lo que es que está en el barrio de esta ciudad no sea gente en el medio veo yo bueno vamos a ver dónde tenemos que ir yo creo que vamos a ir aquí donde tenemos el mapeso marcados ahí la S pasamos por el puente por aquí abajo mucho tráfico y esta gente aquí para a la pobre vamos a saltar en esta vaina que loca bueno vamos a llegar al dealer aquí mi gente vamos al dealer lo vamos por la parte de atrás aparcamos a veces hay sitio para aparcar ayayay el choco lo de marca bueno vamos a aparcarlo aquí choque el hombre que me choca soy yo ya la mía me olvidó usa el mando señores yo soy manejador más con teclas o que con el control bueno vamos a ver qué pasa aquí entramos vamos a ver con qué me iba a venir a ver qué es lo que es Simeone dime a ver si tú te alegra de ver me dejaste de bandidaje a mí no me vengas con abracitos mariconados a la justa échate para allá yo lo que quiero es trabajar a mí no me hables tontería di que vaina que eres el empleado del mejor el empleado del mejor que quieres tú Simeone tú quieres algo Simeone a mí no me vengas con tontería ay 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 este hombre algo quiere señores mira hijo mío exactamente qué quieres detalles porque no es posible qué interés exorbitante juntos ¿cómo que juntos? mira Simeone estate quieto déjate de juntinha señores ay dios mío llegó otro mira quien llegó ahí bueno me tomas el pelo dice bueno ahora este se ha enfadado porque me han elegido empleado del mes ay dios mío mejor le hago a ustedes ahí porque ha habido palabras ahí que no no me gusta bueno ay dios mío pero oye bueno tenemos trabajo empleado bueno ay 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 tranquilo hombre ahora me dicen empleado del mes ahora me llaman Franklin bueno ya no malío vamos y cállate lambón si te gusta hablar mucha vaina trabaja mejor lambón que si no tú no trabaja como te va a elegir empleado del mes ni trabaja como yo tú habla demasiado te gusta estar ligando con chavalas bueno vamos a ver qué es lo que se va a mover aquí en esta misión mira vamos a adelantar por aquí claro se adelantaba él me manda por allí pero malaga no fuimos diablo pero este tipo se habla ni conducir no me hable tanto estáte quieto no este tipo no se calla ni debajo al lado jesús antes hay hasta un rato mejor es pesado amar para uno Bueno, yo creo que aquí se llama un bobo, porque este tipo es callejón. Mira al borracho. Borracho. Ay, Dios mío. Mira, mira, ni le dio. Es mal, pero no abuse la más. No se preocupe, abuelito. Yo le voy a dar un consejo. No bebas tanto. La juventud de ahora es tu abuelito, mira. Ya está hablando porquería, que este sitio a mí me huele muy mal. Aquí se va el mobo, tú veras. Señora, es en su oferta de live. Mira el gatito. Misu, 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 misu. Misu, 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 misu. Misu, misu. Bueno, ¿cuál es la buena? Vamos a abrir esto. 20, 20, 20. A tú todo el trabajo sucio me lo deja a mí. Aquí no hay ninguna moto, colega. ¡Uepa! Ay, ay, ay. Sabía que aquí se iba al mar. Yo sabía que aquí se iba al mar. Ay, Dios mío, pero yo no tengo ni una pistola. Ah, sí, está aquí. Él no mata a nadie, ese desgraciado. Tómalo, deja a mí, ¿verdad? Venga, lece. Ese tipo no mata a nadie. Mira, todos los estoy matando yo. Ese tipo no mata a nadie. Mira, todos los estoy matando yo. No tienen... Vamos, concho. Que tú no matas a nadie. Y así quiere que te les ha empleado del mes. Mierda, me mataron, me calé. Volta de fresco. No, no, no. Aquí otra vez. Salimos. Lo vamos a intentar. No pasa nada, mi gente. Aclaro, él se cubre. Este tipo es malo, disparado. Él no mata a nadie, ni yo no mata. Esto me lo deja a mí, el diablo. Ese explotó, exploté la vaina esa, végale. Vamos, mejor ponte a matar a Coench. No pasa nada, no. No pasa nada, no. encóndete desgraciado a ver si nos recargamos aquí corre corre pero el tome lo de jamie no va a conducir tampoco mira y así el que eres empleado del mebengalés no, yo te digo a ti y así el que eres empleado del mebengalés no, yo te digo a ti vamos por aquí, por aquí mierquina se me fue otra vez el diaheche, vengalés, este tipo de masaje se me capó, vengalés, se me capó pero lo vamos a coger ahora, tranquilo tranquilo, vengalés este muchacho el diaheche que se nos va mira la moto ahí que nada está que se nos capó vengalés dejarlo, se me hice con el teclado esta vaina lo hago yo debo te no pago no pago lo dejo no pago que se te lleide es que la pago ah ahora tengo que conducir la moto echar la tanería de este tipo vamos nos fuimos muchachos vamos vamos a esto tú estás loco es conmigo no vamos a esto vamos a esto allá vamos allá señores allá ya ya lo voy a lille me gané la moto hay que hacer este tipo con esta moto a lille lo para mi casa yo creo que para mi casa está muy bien ahora veremos a ver qué es lo que pasa el día en frenada pegué a decir la mano no se me robó el carro ahora es el agronas y mal me manda a mí su texto en la moto amiguito te fea diablo tiene la fe a ellos y ya no que mujer ni más fea es mira la pero mirar desgracia llego antes que yo y todo a quien tú le está enviando un whatsapp en galés no empleado del mes estoy aquí ay dios me oye lo que él está pensando me o la tuya por si acaso ay dios me bueno misión superada hemos superado otra misión vamos a hacer otra más aquí señores como que se me ha hecho corte esta misióncita usted que dice hacemos otra más vamos a ver a si mejor ni a ver que nos manda a hacer si me une que lo que está quieto imbécil vamos a ver a si me une a ver que nos dice si me une si me une un ladronazo señores tiene aquí una vaina llena de cabrón si me une vengo a vete mire él tiene esto cerrado anda al día y donde estará si me une si me une no me quiere ver a mí ahora bueno pues por adelante que hay que entrar realmente por adelante pero la parte de atrás bueno vamos a ir para la parte de adelante vamos a ver este muchacho que es lo que es que me va a ver ah te siento orgulloso de mi como que te esta volviendo el otro lado ten cuidado que yo no soy de ahí ajá muchos favores que eres tu como que me estas tocando demasiado gracias ay dios mire bueno ahora me manda el hacer trabajo bueno señores vamos a ver que es lo que pasa nos fuimos hacia otra misión que nos manda a si me une vamos a ver vamos a ver para donde nos mandó se me une se me une como que esta muy vaina conmigo no me gusta esa junteña no no me gusta esa junteña no me está llamando estoy ocupado hombre de dios 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 que ha pensado epita de de pita hablando con el jefe esta ciudad el futuro jefe y para donde DH me mando a si me une ay ya se ya se que misión me mando a hacer si me une ya se que misión me mando a hacer si me une vamos para donde franklin para donde michael ahora y mi amiga que para donde franklin franklin soy yo ay dios que empanamiento ah tenemos que tenemos que tenemos que buscar la forma de entrar a escondidas ok que no nos vean donde no puedo moverte aquí está el de los ay no le podía matar y yo le mate ay dios mio ay dios mio bueno bueno vamos a ver como entramos bueno estamos aquí vamos a ver como entramos sin que nos vean vengales como entramos nos habíamos por aquí por donde por donde por donde por donde por donde amén ah y ay dios mio Y por aquí Señor No hagan bulla, no hagan bulla Ustedes son mi compresa Ustedes son mi compresa No hagan bulla No Oye como están esos muchachos peleándose Por aquí Ay Dios me Bueno Logramos entrar Ay que no me vean No 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 me han visto Tenemos que Tenemos Mira Y este loco que hace Míralo, míralo Jugando a los videojuegos Que maldito hago este niño Ay Dios Con cuidado Con cuidado Mira No mira Mira Míralo Ay Pero ustedes han visto Miren eso Ay se está dando el hotel Ay Dios Dios mío Se la está tirando Señora Ok Creo que estoy entendiendo Vamos Señora No tenemos que ir rápido De aquí Bueno Vámonos papá Lleve el cuche Ay 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 Vamos a llevar el carrito Míralo, este carrito está bacano Ay 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 No me esté llamando ahora Llámame luego Vamos allá Papá Ay 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 Madre mía No, yo no he hecho nada Yo vengo Yo estoy haciendo Un trabajo Ay Dios mío Ay Dios mío Madre mía 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 ahora tengo que hacer lo que este loco me diga que vaina ñoro eso es lo malo, yo no trabajo en este tipo de negocio a mi no me gusta estar por eso involucrado vamos a ver que es lo que vamos a hacer hombre me parece es aquí mismo para el coche está bien, está bien, yo hago lo que tú digas, bro yo lo que me han mandado, brother, ¿qué hago yo? yo lo que me han dicho está bien, brother, bueno, me dieron unos cuartos el diablo toma, toma toma, toma toma, ven aquí, te guata para la boca desgraciado tú estás loco conmigo y mi familia, no te metas toma, por el tazo, por estar de baboso tú te crees, gente, desgraciado toma no, no filme acepta ahora buen idiota buen idiota y la próxima vez tú sabes lo que te voy a esperar no me hagas volver aquí, baboso bueno bueno mi gente misión cumplida misión cumplida misión cumplida mi gente señores lo vamos a dejar hasta aquí gracias por el apoyo recuerden dejar su fuerte like suscribirse activar la campanita y nos vemos en un próximo episodio bendiciones chao